Esto es imposible. ¡No, que viene! Mira que usted le pesa. ¿Cuántos hay? 50. ¿Qué haces tirándole bolas de nieve? Yo juego con bolas de nieve. Yo juego con bolas de nieve. Eh, eso no vale, que lo hice yo, jodida. Laura, para que quieras venir a mi posición. Tú también. Porque estaba bajo de vida y le metiste una hostia. Ya lo sé. Me mata. Me ha matado. Se me queda apantallado. Me ha matado. Me ha matado. El misterioso Erobrine. ¿Y qué? Erobrine. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para morir? Espera que matara a uno y le iré. Sí, 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 sí. Tú vas para allá, Javi. Erobrine, sí, voy a ir. Me estoy equipando y dejando la cabeza de... Mis bolas de nieve. Veo. ¿No recupero vida? ¿Por qué? No me acepto las funciones de salud. Intentánea. Taro, aceptame porfa. Espérate. Joder, vaya momento que me lo has mandado, tío. Son muy perros estos dragones, tío. Ya está. Gracias. Ahí va uno. ¿Dónde está el dragón? No lo veo. Aquí hay uno, aquí hay uno. Ah, mira. Tenéis que esperar tiros. Bolas de nieve. Hay tres, ¿no? Ahora no estás aquí. Mira, 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 mira. Toma, de frente, le he metido de 23. No le tires bolas, que no le haces nada. Que sí, que le doy. Le quita medio toque, tía. Así no avanzamos. Claro, hay que pegarle un espadazo que le quita la mitad. Si, cualquiera de pegarle un espadazo. Oye, 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 oye. Y joder, cuando vienen, mira, ya verás. Mira, mira, cuando vienen tenéis que tirarle la cabeza. Coño, no le dan el ala. Ah, me quedé que he atrapado. Soulen, ayuda. ¿Quién se ha atrapado? Yo no tengo pico ni nada. ATP. O spawn, vete al spawn. ¿Puedes? Sí, sí. Gracias. Hay que saber tirar de lejos, tío. Uy, casi lo he visto con los otros, ¿no? ¿Puedes? Sí, de momento, sí. Que no tires bolas de nieve, que no vale para nada. Solo me queda una total. ¿Quién es que sopla? Jajaja. No sé. No sopla, que me das la. Jajaja. Uy, no sopla. Medio corazón. Me acabo de quedar a medio corazón. Aguñonazo. Por ahí viene uno. Me acabo de quedar a medio corazón. Tomás, ¿dónde estás? He escondido. Acercate a mí. Acercate a mí, ¿dónde estás? Voy, voy, voy. Como puta. Le he pegado yo, le he pegado yo. Gracias. Joder, macho. Viene otro, viene otro. Me he matado, tío. Me he vuelto a pegar. Hay que quédale en la cabeza, señores. Que le quitáis mucho más. Yo lo voy quitando de 23 a 23. Hola, puta que dragones. Cuidado. Ay. Que cargador. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay. ¿Dónde estás tú? Sí, claro. No soy tonto. El que no es tonto dice. Tepe, tepe. Pone spawn vago. Me coman los huevos. Acepta, Deas. Vale, nos vamos. Nada, tú has quitado. No espero, eh. Corto. ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? A esto le he quitado de 24, chaval. Vale, me voy. Y ese 18. Yo no sé cuánto le he quitado. Van a caer los tres dragones a la vez. Estoy seguro. A uno le queda 97. Sí, a uno le queda muy poquito. A otro no ha metido. 97 no es muy poquito. ¿Qué viene? Joder. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Este 47. Es que vosotros vais la vida. Y este 98. Y hay otro. Joder, tío. No, tú. O vosotros. No me quitan casi vida. Venga, venga. Acercarse, acercarse. Venga. Viene. Toma. Viene. En totum morro. Ese, ese acaba de crujirle a alguien, ¿no? Yo le he dado la espada. A Chibu, ¿no? Yo le he pegado. Alguien le ha dado caña ese. Ahí viene uno, viene uno. Venga, venga. Esperamos que vengan de frente. Ahí viene uno, viene uno, viene uno, viene uno. Ese no lo he visto. Eh, otro, otro. He pegado. Vale. Madre mía, quítale 20 ojos aquí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ahí viene, ahí viene. Ah, no viene. Para no me darles un espadazo, joder. Cuidado, cuidado, cuidado. Ese está 27. Avisad, avisad. Avisad. Coño, su puta madre. ¿Cuál es el que está 27? No sé, yo lo perdí de vista. A la, el método vikingo. Este va a ir de meto mucha. El que viene. El que viene está uno. No, mío. Lo he matado yo. Lo he matado yo, chaval. No, no, me lo cargué yo. Esperen. No, me quiero la experiencia que me apunten. No, me acabo de meter. Capullo. El tema es el de Len. Eh. A mí se me dio los créditos. Mierda. A mí también. A mí también. Yo me metí sin querer. Yo no. ¿Cómo te metes los créditos, cojones? Porque me metí en el portal sin querer. Qué portal, tío. El de Len. Ah, cuando matas al dragón me metí. Mi espada. Mi espada. Amo la guerra. ¿Qué es una espada de piedra? Que me ha quitado la espada. De hierro. Toma. Acéptame, Laura. ¿Quién se lleva el huevo? Yo. Yo no. Uy, mándamelo. Que lo comen los otros dragones, eh. Sí, sí. Cuando vienen se lo cargan. ¡Dragón, dragón, dragón, dragón! Qué torpeso es, coña. Yo te he pegado. No me quedan casi flechas. A mí se te queda muy poco. Ese es mío. Que viene, que viene. Mío. Mío, mío. Ah, casi. Mío. Chaval, es mío. Mío, lo he cargado yo. Mentira. Pero me da la última flecha. No, me ha muerto. Si le da una flecha. Si le da una flecha y se muere, es que le da... Es que ha muerto. Es que la ha matado y se. Los créditos meca en su madre. Joder, macho. Es que es el planeta accedido. Los putas créditos. Los crisis niveles. Ah, no, 39. Los que no se han visto, que pasando los niveles tío. Que no puedan más venir. Que quiere huevo. Venga, córelo. antes que venga dragón yo, donde esta? jodate la tuya Shibu o lo quitan o lo ha quitado el p*** dísela al Lord, el te lo devuelve que es esto una flecha que me cargo el tercero, venga vaya día mas productivo como se coge el huevo? no tengo ni idea ahora después lo explico que? esta fue un momento he callado, se lo ha cargado cabrones una flecha ha sido una flecha ha sido lo que hace alberto yo no, ya acabo de entrar yo no, ya acabo de entrar hace mas acepta porfa se la adjudica me la adjudico yo, eh que estoy en el ranking he sido yo, he sido yo Mace, acéptame jodota, esperate jule, el macho como da, no? jule 59, si hace... ¿tienes un bloque de algo? no no el huevo, el huevo no, 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 no le pegue no se hace así ya, ya me he tirado mandame el TP Javi buscar huevo ahí esta, hay que bajarlo de la... de esto tiene que caer en el suelo normal buscarlo aquí esta no vale, pica al lado al lado pica dos dos de profundidad otro pícale debajo del de abajo ahí pon una entrocha y ahora pica el del medio el que esta justo de los de suyo no? ya tienes tu primer huevo ooooh y ahí se tiene a Hamichu ninja Hamichu no me ninje jajajaja no quedan mas? no quien ha sido el otro que se lo ha cargado? Loer? o Mace? no, Loer no esta quien fue? yo, yo, yo quien? yo me cargó el segundo quien? si se lo ha cargado Loer es mi ídolo yo fui que no sé quién eres yo, di tu nombre mace a ver si está en la conversación no es un milagro que sale se lo ha llevado Alberto muy bien los huevos si los huevos no sirven para nada yo tengo 6 o 7 a mi me pareció ayer un huevo en mi casa oh que susto uy están los y ahora te doy el huevo ah mira nos lo dan después a mi que yo se lo pedí habichu ya tienes otro huevo para ti bueno señores que me voy a ver los créditos no yo no me quedé el de Alberto yo me voy a marcharte por eso te quedas uno para ti ahora